Y en otras cosas, para impulsar el desarrollo social y económico en comunidades de alta y muy alta marginación, bueno, el gobierno del estado va a destinar 368 millones de pesos, que aplicará la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. Para impulsar el desarrollo social y económico en comunidades de siete municipios que tienen alta y muy alta marginación en Tabasco, el gobierno del estado destino recursos financieros por el orden de los 368 millones de pesos. El secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del estado, Mario Rafael Yergo Latornierí, informó que con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se apoyarán acciones de vivienda, agua potable, electrificación, salud y caminos, entre otros. El acuerdo para coordinar acciones con los ayuntamientos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social es del orden de los 368 millones de pesos, que incluyen obras de infraestructura social en varios rubros, como son mejoramiento de vivienda, alcantarillado, agua potable, drenaje, infraestructura básica educativa, infraestructura básica de salud, electrificación rural, caminos y todo orientado hacia localidades de alta y muy alta marginación y que se encuentren en rezago social y que de acuerdo al Coneval sean zonas de atención prioritaria, básicamente hacia abatir la pobreza. El combate a la marginación y pobreza, señaló, se centrará básicamente en siete municipios que encabezan Jonuta, Tagotalpa y Centla. Bueno, estamos hablando de que básicamente son siete municipios en donde se concentra la mayor marginación en el Estado, encabeza estos municipios. Jonuta, que es el municipio de acuerdo a los resultados de Coneval, que evalúa la pobreza, que es el municipio más pobre de Tabasco. Sigue Tacotalpa, Centla, Huimanguillo y bueno, pues los 17 municipios tienen localidades de alta y muy alta marginación, pero en estos municipios principalmente es donde se concentra la mayor pobreza. También se apoyarán polígonos con extrema pobreza localizados en Centro, Nacajuca y Jalpa de Méndez. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.